Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario pero extraordinario martes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida totalmente en vivo desde el parque de Gateway partido El Valle El Valle contra contra el equipo de El Saus del famoso Burritos un abrazo a toda mi gente hermosa que ya se conectó gracias, gracias, gracias se les quiere, se les agradece y sobre todo que comparten gracias gracias, la verdad, muy agradecido con todos ustedes, mis campeones bueno El Saus ahí van, ¿eh? El Che número 3 Chavis con el 17 Cuchis con el 7 Cuervo con el 10 Francisco Chilango con el 18 El Pelón con el 7 El Chori con el 2 Israel el 12 Beto el 9 Eloy el 23 Mera el 29 Efraín el 20 Diablo no trae número Carritos tampoco trae número Rey no trae número René el 14 Cristian es el portero Keeper Bueno El Valle trae la playera en color morado contra el equipo de El Saus que trae la playera en color rojo rojo los del Atlas Carlitos en la portería Álex Leova el abuelo Rigo Enrique Morales Temo El Pidio Don Miguel El Cone y el Pastilla Este es el equipo del Valle de la categoría de Teranos Leova y el 18 es el Chilanguito que gusto verte bro lo mejor ahí Juanito si que bárbaro el sábado el sábado le ganamos al Atlas primero Dios el Pelón con el número 7 en los dorsales y también está Raúl Pulido pero Raúl Pulido está en la banquita junto con el grande y y allá va Leova saque de banda saludos a mi gente hermosa vamos a compartir a ver vamos a compartir porque este partido va a ser bueno arbitraje de lujo hoy tenemos al Chilica de asistente a Don José y a Rafita Miran 2 de San Jerónimo 2 de San Jerónimo Jalisco así que ya saben el Chilanguito de Northside este jugaba en Northside o trae al Northside creo trae al Northside el Chilanguito Enrique Morales para quien para el abuelo el rigor salió la pelota saque de banda gracias gracias Oscar Pulido hasta Tepic Nayarit Ramón Arreguín tipazo Ramoncito eh un tipazo Ramoncito Arreguín saludos mi brother es tremendamente bendecido mi cham éxito en tus nuevos proyectos primeramente Dios todo va a salir fuera del lugar pero no para que para que la levantas para que la levantas mi cham saludos Juanito un abrazo y arriba la máquina y arriba la máquina Juanito el pelón el pelón la tenía el peloncito y arriba la médica ay no ese no arriba la azul puro azul Juanito puro qué puro qué puro azul compa eso mi brother es un tipazo don Juanito un tipazo un abrazo Oscar Pulido seas tremendamente bendecido se te estima bro un abrazo mi cham allá nos vemos el 23 de agosto ya entramos en agosto por cierto oye vea mi sobrina al aeropuerto temo para el pidio hoy lleve a mi sobrina al aeropuerto y me dicen las muchachotas de la aerolínea me dicen y usted para cuándo yo hasta el 23 de mayo les digo Antonio Soto salúdame champion hasta Pantanal como no bro como no hasta Pantanal Nayarit claro que sí mi brother un abrazo se te estima Antonio Soto el mejor tortillero Marco Antonio Vázquez buenas noches saludos desde Monterrey cuando juega el cocolizo el cocolizo está jugando en otra cancha pasto sintético el cocolizo Gómez acerca la pelota rey el rey el centro delantero bueno sabroso le pegó pero bien pero la pelota va desviada les comentaba Tepic Nayarit nos vemos ellos que el 23 de mayo vamos a descansar unas ricas y diviciosas vacaciones que me las merezco me las merezco vamos a mandarles saludos a toda la raza vamos a saludos a Marco Antonio Vázquez luego a David Hernández donde anda Stady y luego también para David para quien vamos a mandar saludos mi champion a Jorge Arriaga un abrazo mi champion Wilfredo Vázquez Melvin Ramírez un abrazo mi champ un abrazo totote saludos estamos esperando la invitación a los mariscos claro que si bro primeramente Dios en cuanto llegue yo este te vas a dar cuenta y te voy a esperar ahí en Marisco Chuy para que vayas el champion invita brother aparte te voy a llevar un detalle de aquí de Estados Unidos mi champ Oscar Pulido que bárbaro que centro del pidio que centro buen centro llevaba lumbre así que ese que están escuchando se llama Isaías no le para la boca todo el partido todo el partido los que lo jugaba en el valle en veteranos que por cierto perdió la final con el arsenal y juega también en Chelsea en en veterano no le para la boca buen buen coach oilo otra vez así que lo van a escuchar todo el partido y el burro acá está el burro mira acá está el burro ese es el burro y este es Isaías mira es este mira ahí está ok estos somos que no no le va a parar la boca todo el partido los entrenadores allá tengo la cámara phantom la cámara phantom el pidio el pidio manda el centro pero para quién che che le botó la pelota rey y viene el pelón rápido la recupera pero quién creen que está ahí luego luego don Miguel temo le cae a la marca temo y se lo lleva el pelón y se lo lleva el pelón pelón enrique valladares cómo te dónde andas enrique valladares enrique valladares es un tipazo le transmití el al baby el sábado falta hacerle un oso al flaco al gaby el equipo de los breakers 2.0 ales para quién para el cone se va a meter el cone se va a la pide el pastilla la pide el pastilla bien el defensa central qué bárbaro allá está la cámara phantom ahí está la cámara phantom ahí está la cámara phantom ahí mero saludos Iván Cobel un abrazo Marvin Ariel Carrillo Marvin la neta vato nomás estás jugando con los sentimientos con Ramón Arreguín la neta Rigo se mete Rigo Rigo a ver aquí está Ramón y Marvin Marvin cachorro Amaro primero hay que mandar un saludo a cachorro Amaro Marvin a dónde te vas a ir a jugar los viernes en la categoría de veteranos dime a dónde para que luego dices que el champion anda inventando yo no invento nada nada invento yo yo lo que digo y allá le está dando sueño Ramón mira Ramón ese lo va a estar jugando con tus sentimientos el Marvin y el tigre vas a ver Ramoncito dale uff que pase que pase bien el pastilla pero ahí está chilanguito y vámonos al kíper vámonos cristian rey esta rey la va a parar ay rey ay rey ay rey el abuelo mira Ramón arreguín te crees todo el champion le va a hacer que se suba el azúcar no no se va no Ramón lo va a subir el azúcar que bárbaro que bárbaro rico y este es para al con y otra vez para arriba y se la va a pasar sabroso para pastilla no hay fuera el lugar sale cristian bien vamos vamos a hacer una cosa ya la raza está conectándose ya se está conectando machín la raza ya se está conectando espéranse porque luego empiezan que latin soccer league saludos hermosa que Dios te siga bendiciendo mira Betillo está calentando Betillo Betillo ya está calentado a Betillo le da un gusto enorme y también su carnal y ya salió lesionado bro ya salió lesionado ya es por no calentar por no calentar ya entró Betillo por no calentar bro Rigo Rigo para quien ahorita seguimos ahorita seguimos el abuelo lo va a mandar el centro lo va a mandar como no ay Cristian salió con todo pero se parece a Ochoa Cristian Ochoa el del Santo Laguna de aquí de veteranos el pidió para quien para el Temo y Temo que bárbaro y este para Rigo anda enchufado el Rigo viene el chilanguito viene el chilanguito bien Ale seamos vamos a recuperar la pelota el abuelito quien la pide el Liova prefiere darse la ah Rigo falta no dice que no vámonos vámonos no hay falta hasta donde hasta atrás hasta atrás y Carlitos vámonos para acá ahora cuidado paren la pelota paren la pelotita rey allá va rey Enrique Morales Enrique Morales bien Enrique champion Carlos Ramírez el Puma un abrazo es un crack es un crack yo tengo la carta del Puma para los domingos yo tengo la carta de los domingos y allá va el chilango vamos a matar un borrego ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué es eso? pastilla tranquilo hay pastillita tranquilo es un partido de fútbol saludos Carlos Humberto López de Club Amigos un abrazo mi champion David Pérez un abrazo mi brother Marvin Ariel Wilfrido Vásquez les digo que yo tengo la carta la carta de el Puma ¡Qué bárbaro! ¡Uf! la aprendió sabroso y esto va a ser saque de banda saque de banda saque de banda me dice mi brother que van a matar a un borrego todavía están celebrando el equipo del Arsenal ah no que no que va a ser saque de meta ¿Qué pasó pues asistente? ¿Usted marcó saque de banda? yo saque saque de banda y el otro marcó saque de meta y el árbitro marcó saque hijos de su madre y le dejaron la patita le dejaron la piernita y se la dejaron saben una cosa este partido va a estar va a estar muy reñido demasiado reñido mis campeones les digo la neta va a estar super reñido ojo con lo que les estoy diciendo Pepe Moreno un abrazo Javier Silva Héctor Gastel Enrique Valladares Jessy Millán Carlos Pastora un abrazo Carlitos saludos también para Miranda Cachorro Amaro saludos Jessy Núñez Efraín Arcadie Efraín López Burgos cuidado gol gol que bárbaro Alex que centro de Alex que bárbaro y el Cone se le adelantó a Cristian y ya no pudo hacer nada que bárbaro que bárbaro Cristian que hiciste Cristian el Cone se le adelantó y nomás se le acabeció hacia atrás y Cristian ya no pudo hacer absolutamente nada y eso está grabado en la cámara Fantón del Champion y luego lo vamos a editar pero aquí salió muy bonito demasiado un saludo para el gran Tony Champion el asistente que tienes ahí buena onda el Tony buena onda el Tony es un tipazo es un tipazo Don Tony con todo el mundo le cae bien a Don Tony todo el mundo allá está la chilica la chilica alcalá de allá de los inocentes está de asistente Enrique Morales y de árbitro está Rafa Miranda también es de San Jerónimo Jalisco hay dos de San Jerónimo Jalisco y Don Tony no sé dónde bueno les estaba mandando saludos a mi gente hermosa a Roberto Briseño a Marco Isararaz a Efraín López y les digo que va a haber una reclamadera pero reclamadera sabroso no es vacilada lo que estoy diciendo pero reclamadera por más que les dicen que se dediquen a jugar dedíquense a jugar no la reclamadera está pero sabroso Rigo Rigo al Pastilla no es fuera de lugar porque se quedó en Defensa Central se quedó en Defensa Central y va para saque de esquina toma no quiere saber nada Marvin Ariel Carrillo a ver Marvin sea honesto y sincero aquí está Isaías presente y lo estás escuchando Isaías ¿dónde dijo que iba a jugar el Marvin? en la Revolución ¿dónde? ahí está ahí está ¿verdad que yo me pongo palabras? no ¿y que le van a regalar unas qué? ¿unas qué? ¿eso no digo? no porque luego si no se va a quemar por ahí por ahí por ahí por ahí algo anda ahí algo anda ahí algo anda ahí Ramoncito ese Marvin es tremendo ese Marvin es tremendo aquí está Isaías que no me deja mentir uno por cero ganando el equipo del Bahía uno por cero Kone otra vez les ganó a Kone anda enchufado Kone unas gotas de pie ahí está ahí está ahí está ya lo dijo Champion me van a regalar unas botas de piel de hormiga ahí mismo ahí mismo no te la flas ay caro eres tremendo Marvin eres tremendo Marvin que no caiga que no caiga Marvin ya tres años más ya da la edad aquí tiene 41 Marvin Ariel Carrillo en tres años más da la edad Marvin tú Isaías en cuánto tres también tú Isaías no pues todos tienen 41 les gusta mucho ese número será porque porque será que les gusta ese número ya todos quieren jugar aquí en esta categoría todos todos quieren jugar en esta categoría esta categoría supuestamente la más tranquila más relajada pero les digo una cosa no es cierto no es cierto aquí se estresan bien pero pero machín se estresan les digo que se vengan a divertir pero muchos no se vienen a divertir el cone para el pastilla bien temo siendo el presidio vámonos el sau pero rey va contra tres solo rey es difícil así y allá está el garrapata de don miguel allá está no hace un presidio don miguel no lo va a dejar ya llegó este Alex y va a ser saque de esquina va a ser saque de esquina bueno el elote es el chabelito también el chabelo tiene 34 años no ese apenas dio la edad para los veteranos el gato el gato rodríguez no ese ese tiene 20 años y juegan veteranos no el gato si da la edad no perdón si da el juego aquí pero la edad no uff que bárbaro chilango saque de esquina saque de meta dice rafita marco fuera de juego rafita marco fuera de lugar yo lo único que quiero es que no se le salga el partido de las manos esa gafita uff viene el pelón pésimo pésimo tiro del peloncito ay dios es para liquidar ahí pero las hormigas no tienen piel eso ya lo sabemos bro eso ya lo sabemos no 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 el marvin va a jugar en revolución vas a ver eh vas a ver lo que estoy diciendo vas a ver rey bien rey que bárbaro rey chilango está encima el equipo dice champions mándale un saludo a toda mi gente hermosa de mis amigos del gremio claro que sí marvin claro que sí pero te digo la neta yo sé que vas a jugar en el revolución conozco a mi gente yo conozco a mi gente yo conozco a mi gente el pidio saque de banda a favor del equipo del burrito que va perdiendo 1-0 Wilfrido Vásquez un saludo mi champion un abrazo Juanito González mira Juanito ahí está el chilica de asistente y Rafa Miranda ahí están los dos de San Jerónimo Jalisco eh a quien al Chabelo un saludo Chabelo a quien más a quien más le mando saludos dígame a quien más yo aquí le mando saludos a toda la raza Wilfrido Vásquez Oscar Pulido un tipazo Jorge Arriaga Jorge que onda Jorge oiga denle like a la transmisión vamos cotorreando a toda madre denle like no nos cuesta nada venga mis championes venga venga su like venga venga mis championes venga chilanguito chilanguito rigo rigo ahí está solo leoba y a él para él se lo da leoba como no y allá va leoba y paren a leoba que bárbaro leoba que bárbaro leoba y allá va leoba el abuelo los dos son correlones el abuelo y el leoba llega con todo temo y falta mira ya soltó ya soltó el billete que hubo ahí está bro del marvin yo no estoy diciendo nada bro ahí está ahí está con el güero abuelo con el güero con el güero abuelo yo solo sé que el marvin no va a jugar en arsenal el tigre puede ser tigre sí pero el marvin ya no juega en arsenal no juega ya déjala correr señor y venga venga ya está y no va a haber tarjeta déjala correr venga venga guepa cuidado 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 mi chan cuidado mi brother cuidado cuidado mi chore y luego y se va el pibio buscaba al pastilla temo falta qué partido champion ahí con tu carnal hay manera de entrar en silla de ruedas en caso de que no haya yo te cancho brother para eso voy al gimnasio cabrón déjate cosas eh yo te cancho brother con los dos brazos cabrón pues si peso 120 kilos brother y levanto 180 en cada brazo así que te vas a quedar impactado elisa no te preocupes por eso claro que si hay saque de esquina pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo 1 por 0 campeones el partido no está aburrido o sea honestamente está bueno está bueno reclamadera y sabroso Alex toma la tarjeta Alex ahí les dejo el audio vámonos ahí se va se va el pelota te dice que no y se molestó mira no quieren ser árbitros ah Marco y Sararás quiere ser árbitro Marco quiere ser árbitro vente vente Marcos no quiere ser árbitro Marco conoce bien a Rafita Miranda bien lo conoce ah reclamadera lloradera ay hijo de su madre en vez de ponerse a jugar a eso vienen a divertirse a divertirse a gusto dice que Simón y si es mi amigo Rafa si yo sé que si oye pero si aguantarías todo eso que te griten y todo ese tejo cambio ya se lesionó otro burro ya se lesionó otro se contracturó burro se contracturó se contracturó ya lleva 12 ya lleva 12 el burro ya lleva 2 rey ya lleva rey don Miguel rey saque de meta saque de meta se contracturó cambio señor árbitro es Betillo ah no es la rodilla ahorita se la van a acomodar allá está el Betillo ahorita se la acomodan mira es la rodilla esa se llama la rodilla aviónica de Betillo y la dice que ya está bien ya está bien sigue de Betillo Betillo síguele Betillo síguele síguele come on dale dale dile que sí que siga eh burro dale que fuere dale 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 el Betillo este este es el de la este tiene una una rodilla este Betillo tiene una rodilla aviónica este no es vacilada no es vacilada ahorita se la acomodaron se le salió ese vestido es un tipo me lo bajó el chore con todo con todo Marvin contra quien van a la final el domingo van contra el América van contra el América, contra los del Chilango va a ser bueno el partido no creen que la tiene fácil fuerza de unión no para nada para nada ni Revolución oye este tampoco Revolución la tiene fácil con Chelsea la neta la neta que pasó güero que existe güero bien pelón don Miguel oye este les digo que Chelsea es un rival muy difícil para Revolución muy difícil así que va a estar con todos a finales las dos finales van a estar con todo no hay fuera de duda el Cone la pide el pastilla se la va a dar al pastilla toma la papá golazo que golazo gool que bárbaro desde que antes entrara yo lo dije es un golazo golazo antes de que entrara porque el Cone se cerró y ya no tuvo marca ya nomás se la puso al pastilla el pastilla como venía toma la papá hace el 2-0 el 2-0 sale Betillo sale mi brother Betillo ah dice que no ya salió otro ah ya entró Oscar otro de San Jerónimo el Oscarito el Chaparrito 2-0 ganando el equipo del Valle dice me va a tocar marcar al pastilla en Chelsea el pastilla es corre el hombro el pastilla no te va a tocar marcar al Chucky brother el Chucky el compadre Ramón Arreguín es compadre de Ramón te va a tocar el Chucky brother y el Chucky es pegajoso o si no al Efra también es pegajoso el Efra bueno el Efra bueno el Efra es bueno neta no es vacilado es bueno el Efra el güero güero para el Betillo ah que bárbaro Betillo el de ajá con todo y su mano con todo y su rodilla aviónica miren papá ahí está ahí está Betillo es una cosa maravillosa verlos jugar dice fuerza unión por primera vez va a ser campeón y que sea cierto no vas a poner feliz al Marco y San Aradro nunca en su vida ha sido campeón Marco que juegue Marquitos nunca en su vida Betillo tómala Betillo su disparo pegado con el cone y viene y viene Leoba para quien para Rigo dice Chucky en maleta que bárbaro vamonos pastilla pastilla cuidado cuidado y allá estaba solo el pidio solo estaba el pidio prefiero al pastillita allá va el pidio y allá va el pidio y se va a meter se va a meter el pidio les dije que se va a meter y esto va a ser saque de saque de meta dice Ramona Reguil champion el chucky es maleta este el Crayson también ya casi da la edad para que se venga a las 34 el Crayson Hernández el Crayson ya está ya jugó la final el Crayson ya jugó andas mal andas mal el Crayson ya jugó la final ahí está el burrito otro cambio otro cambio otro el burro ya lleva cinco cambios temo temo para quien para Rigo y Rigo la prendió sabroso y esto saque de meta sabroso la pegó mi gato saben quién está allá en la banca oficial mira el que siempre está mira ya lo vieron este señor mira ese este es el banca oficial siempre se llama el ratón Alejandro y ya llegó mando ya llegó mando mando Raúl Pulido y el ratón y los compadres los compadres que esos nunca nunca fallan los compadres nunca nunca fallan dice Marvin salúdame a mi compadre el burro champion a ver si se acuerda de mí Marvin Ariel Carrillo y como no si se acuerda de ti rey rey hazla rey hazla rey hazla rey un carlitos es un tipazo el burro en la neta es un tipazo sabás estrada donde te metes sabás sácame de las greñas al que al que le da frío ahorita pobrecito viene el chilango pero mucho mejor temo el pidio le dicen que baje y se quedó allá el pidio se quedó y allá bajó bajó el equipo de temo trae cinco en la banca ahorita le dieron con todo al pastilla sabroso para fundearla venga que difícil es este tipo de partidos ahí está le trataron su tarjetita amarilla jose armando vivar donde andas mi chamba aquí estamos ir a mi brother pues oigan pues me merezco aunque sean unos fly ahí dice o si lo miren al final ese creyce no es un crack sea lo que sea si jugó en la final el fue el que metió el gol del gane en los penales el fue el fue brother el fue ya salió en pastilla ya salió de cambio no ya no puede ya no puede no ya no puede ya no puede cham cham no puede ya no puede como va a estar bien bro está bien madreado pues no estás viéndolo no ya no va a jugar ni el domingo brother se pierde el pastillo a la final tranquilo tranquilo está bien ya no va a poder cham si le pega donde se barre tranquilo 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 ché tranquilo ya la mola pega lo mando lo mando lo mando yo ya sería tres medios ¿qué vas a poner delanero? a temo ¿qué vas a poner delanero? sí pero ¿qué vas a poner delanero? dime que se dice oiga jajajaja arriba arriba güey cambio no luego arriba arriba el chino también juega de centro delantero pulido raúl pulido era cra raúl pulido era goleador allá en el salto jalisco bandera bien rey y se va rey y se va rey y se va rey vámonos Alex hay que acompañarnos hay que acompañarnos sí totalmente no pero no pero no puedes entrar así bro tienes que ir ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí les tengo que hacer de aquí de cuarto oficial yo también bro culichis tengo que hacer de cuarto oficial aquí yo bro que entra sales y que entra y dice culichis mira ahí está el culichis es un tipazo el culichis mira mira ahí está el culichis mira descansando papá ¿eh? de lujo papá ¿eh? ¿cómo van? dos por cero ganando el equipo de El Valle mis campeones ahorita regreso no se vayan ¿eh? voy a traer la cámara phantom Oscar Pulido un saludo a mi champion para la pandilla de Morelos ¿cómo no? ya se van a la copa saludos mi champion yo pensé que iba a entrar el ratón yo también bro pero no entró Mando entró Mando Mando y Raúl Pulido van a jugar ahorita ahorita ya está Raúl Pulido está calentando bueno allá va a hacer ya saben que lo quito la cámara ahí le quito la cámara ahí está ahorita regreso campeones ¿eh? este gracias por los likes ahorita regreso voy a ir a traer la cámara phantom allá está la cámara phantom miren allá está ya la vieron allá está la cámara phantom voy por ella voy por ella va que va de todos modos está aquí donde se va a dejar el lugar la cámara phantom es un poco más que se va a ayudar es una cámara phantom es una cámara phantom toda la cámara phantom que se va a trabajar es una cámara la cámara phantom está aquí pero ya no no nada o es una cámara phantom Palencia, ¿qué onda, carnal? Palencia, ¿qué onda? 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 Palacio, ¿qué onda? Palencia, ¿qué onda? Cuervo Pelón, saque de banda Chávez, Chávez Vámonos, Chávez Chávez, cambio Y va a entrar el burro, la presentación del burro Mira, el burro El burro, papá Aquí está el burro Y se va del centro delantero El burro, ¿eh? Y se va del centro delantero Qué bárbaro el burro ¿No entró? ¿Cintro? Ok, bien, Pelón Saque de banda a favor del equipo del Valle Por conducto del ratón Temo Para Enrique Morales Y el caballo no anda jugando, no Anda jugando el ratón y el burro Y Y el diablo también El chamuco Qué bárbaro, Michal Sí, cuidado Va, no Ah, no, falta de temo ¡Toma arriba! ¡Toma arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vete el balón! ¡Raúl! ¡Pégatele al burro! ¡Pégatele! ¡A la espalda! ¡A la espalda para que lo veas! ¡Ya se está moviendo! ¡Era hermano! ¡Era hermano! ¡Era hermano! ¡Era hermano! ¡Era hermano! ¡Era hermano! Enrique Bien, ¿para quién? Para Ale Se va a cometer falta ¡Uf! Le llegaron por atrás Por atrás El colmillón retorcido de Enrique Tómala A nadie Cuchis Con mando Los dos son fuertes Y allá va mando Y allá va pidio Y allá va el pidio Alex Para afuera Vámonos Saque de banda Se puso buenísimo Como el partido Dos por uno Y aquí está el comisario Aquí está mi brother El comisario Mi brother El comisario Tipazo mi chavo Señorón Ese señor Señorón Señorón Y allá va el pelón Y viene el ratoncito Saque de esquina A favor del equipo Del South Qué bárbaro Qué partido Se puso bueno Championes Se puso bueno Y el burro Falta que el esclavo El empate El burro Y va a venir aquí A la cámara Espero que no se me desgarre El burro Miren Todo el equipo De El South Está en el área Y no Ninguno De aquí del valle Uff A nadie Pedía mano Pero no Dicen que no Dicen que no Dicen que no Saque de esquina Va a ser Falta a favor Del equipo Del South Está encima El equipo Del South Pero no hay nadie Aquí en contragolpe Nadie Nadie Aquí ¿Qué? ¿Qué? Quédate más arriba Para que la pelees Uff El pelón ¡Uh! Cuidado Que guárbaro Y vámonos Sacaron Rigo 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 otra vez La pide el Tebo Y Rigo Para Carlitos Si Carlitos Le va a pegar Se equivoca Carlitos Saque de esquina ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está el partido? Está encima El equipo Del South Encima Tuvo a ver el partido Mis campeones Janet Pérez Saludos Hermosa Un abrazo Salúdame a Pepe Junior Que hoy no pudo venir Por cuestiones laborales Rigo Ahí el pelón Lo hizo muy corto El tiro de esquina Bueno Sácalos poquito Bueno La pide el burro No Se equivoca Va a ser saque de esquina No De esquina ¿Cómo no? Sáque de esquina ¿Qué partido? Saludos Juanito López Un abrazo Don Juanito Yanet Pérez Un abrazo Dos por uno Ganando el equipo Del Valle Dos por uno Dos por uno Y la agarró Carlitos Y se la van a mandar Armando Se la van a mandar Armando Pero no lo ve Pero es para Pillo Y Pillo Si se la va Así ¡Ajá! Bien Qué bárbaro Qué bárbaro El Pillo Para el Grande Bien Bien El Pillo Y para el Grande Otra vez Uf Qué clase Y allá va El Pillo El Pillo Para el Grande Bien La pared Si la alcanza El Pillo Si la alcanzó Si la alcanzó La pide El mando La pide El mando Se equivocó Se equivocó El Pillo Arriba Cuervo Arriba Cuervo Para acá Vamos Mandito Quien Ajá No es fuera de lugar No es fuera de lugar Vámonos No es fuera de lugar El número once El pelón El pelón Cámbiala 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 Viene Enrique Morales Para quien Para mando Y este Y allá va Leoba La pide mando La pide mando Y es para el que sabe Sabe Y no hay fuera de lugar Fue de lugar Dice que sí Dice que sí Fue de lugar Uf Y recontra Uf Dos a uno El sauce Está encima Oscarito Cuidado Oscar Cuidado Oscar Con Leoba Se equivoca Oscar El pidio Dice que corra Ya está Álex Y va Temo Y Temo Cuchis para el burro Cuchis para el burro Cuidado con el burro Y se va el burro Y te va que bárbaro Rulas Hijo de su madre Por poco el burrito Les hace Está encima El ratón Temo Que partido Que partido El Temo Para mando Que sabe Y allá va Que baja Mando Y para el grande Que pase Para el grande El grande Tiene buen toque El grande Y allá va el grande Está lesionado Está lesionado Y no la soltó La pelota Y van al error Con Cristian Cristian Para quien Cuidado Bien El defensor Del sauce Que bárbaro Y el cuchi 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 Con Ale Falta Tarjeta amarilla Para Ale Hugo Sánchez Un abrazo Mi Hugo Ramoncito Janet Pérez Luis y Alicia Ramírez Carlos Valdés José Luis Olís Oscar Pulido Como ven el partido Como ven el partido Se puso buenísimo El pelón La va a mandar A donde Saludos Janet Hermosa Ay Hay el burro Donde la agarre El burro Se lesionó Enrique Morales Otra vez Por enésima ocasión Enrique Morales Vuelve a lesionar Por enésima Tu compadre ¿Cuántas veces Se lesiona A tu compadre? Ahorita Contadas 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 Que te cae Como una Se con Va a traer el core Va a traer el core Saludos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chichilago 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 Ya se va El pinche Chichilago Cuidado 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 El pidio Le mete el cuerpo Con todo Falta del pidio Y la pide el burro Y la pide el burro Y la pide el burro La va a mandar al centro Como no papá Que bárbaro Y ales Que bárbaro Es un crack Ese ales Es un crack Y se va al mando Uff Cortito Y allá va Quien la recupera Y vámonos Pidio Y vámonos El pidio Y allá va El pidio Y allá va El pidio Le va a controlar Le vas El time El pidio Oye El pidio El pidio Ya no pudo Las piernas Cuidado Cuidado Falta El pidio Ya no pudo Las piernas Ya no pudo Las piernas Cambio Cambio Entra Dago Entra Dago Y entra Dago Ese Dago Va a entrar con las piernas Calientitas papá Venga Venga Vámonos Tómala Tómala Ay A nadie A nadie Y allá va Dago Ay grande Y otra vez Y allá va Dago Y agarren a Dago Y agarren a Dago Y se va Dago Y se va Dago Pueden finiquitar ahí Dago para el grande Un grande Mucha pelota Para Dago Si le alcanzó Si le alcanzó Si le alcanzó Como no Entra con todo Entra con todo Ese Dago Para Mando Y este para Ratón Con la zurda izquierda Que bárbaro Ratón Hasta donde Hasta Lioba Lioba Recorte para el grande Ay diosito santo De mi vida Que partido Está buenísimo El partido Y allá viene Irra 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 Para quien Cuidado 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 Bien Tebo le quita El esférico Y allá barrigo Con irra Falta Y se conocen bien Los dos Se conocen bien Los dos Falta Uffi contra Uffi contra Uffi Irra Que se espere Dice Mande sus corazones Sus live Y championes Venga 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 Que bárbaro 2-1 Ganando el equipo De El Valle Al South El Isaías Le va a dar un infarto Al Isaías Temo Uno La cabección Temo Ya está El burro En tierra Burro Saque de meta Saque de meta ¿Qué? Donde la prendieron El burro Ay papá Burro Burro Buenísimo Agarra La va a pegar Si lleva la cuenta Va a mi compadre Si lleva 12 12 con ahorita 12 12 Es más Dile 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 No Yo no dije No 12 Enrique Morales Ya lleva 12 12 Vámonos 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 Mirado Ahí va el dago Bien Irra Irra sabe tocar bien la pelotita Cuidado Cuidado Y allá va el burro Y Wichi Cerca 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 ¿Qué partido? ¿Qué partido? 2 a 1 está encima el sauce y el equipo del valle ha tenido varias de contragolpe y no las ha podido liquidar no las ha podido liquidar alex es un crack estables el gran de falta cuidado cuidado que hiciste es pelón que hiciste acá está solo el ratón la pedía el ratoncito y allá va el grande y allá va el grande saludos que bárbaro que tú que está temo ahí está temo el 23 es crack también hecha va a buscar no bien temo y allá está tengo que barro las piernas no le funcionaron cuchillo ya que de esquina y yo creo que el burro con el burro para dar a rapor cuidado rato aunque más ratón pero el ratón fue el ratón fue el que le pegó oye de todo en este partido que pasó con ellos está buena para el tic oeste oye pero si la sacó el ratón que una que alguien me explique que alguien me explique el grande mando con temo 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 no le falta cometió falta y hoy no hemos refuerzo mi champion del arsenal que bárbaro no pues espero que vaya ese yo falta para el temo esta amarilla para el temo amarilla qué partido y el con elevar un infarto con ella y salidas y esta va a ser la última puede ser la última burrigo que hiciste rigo y no hay fuera cuidado ratoncito porque el burro cuidado bien ya que de esquina y los dos Allá va Cristian el portero Y allá va Cristian el portero En la última En la última Qué bárbaro, qué bárbaro Sale Carlitos más Cuidado el pelón Bien Carlitos Saque de esquina Y Rafa ya está viendo Qué bárbaro Pochito Morán, un abrazo Ya se va a acabar, allá está el portero Allá está el portero, levanta la mano Y el burro está bien Y Carlitos, todo el equipo Del Valle Hiciste pelón, cuidado Rigo Y vámonos grande Y vámonos Solón La deja Carlitos Rata Mira el reloj Ey, por qué no estás desgreso No a defender No a defender, es la última A esto les va a dar un infarto Les va a dar un infarto A esto Les va a dar un infarto Y allá el portero está lesionado No, no, no Qué partido Ah, compro Ah, compro Los árbitros Pelón Eres un tipazo Es un tipazo Eso Oye Qué dices de los jugadores Que no dan un palárbitro Eso Va 2-1 Ganando el Valle Los campeones Pero están encima 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 Hijo de su madre Y allá va Lioba Qué partido Y el árbitro ya miró el reloj Dice Qué partido Qué partido Ya son las 10-20 de la noche Aquí Un tipazo Ponchito Un tipazo Se acaba el partido Ganó el equipo del Valle 2-1 2-1 ¿Quién fue el jugador del partido? Tu compadre ¿Quién fue el jugador del partido? La banca oficial Eres un tipazo Eres un tipazo Sí, sí, sí Qué bárbaro Mis campeones Qué chulada de partido La neta La neta Vean los últimos 15 minutos Fue Un partido Que hubo de todo Sean tremendamente bendecidos Los quiero mucho Y gracias por seguir las transmisiones De su amigo el Chav El Chavs 1 El Valle El Valle 2 Cuchis ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuchis ¿Qué dices? No le puedes hablar a mi compadre Oye Enrique Enrique Ve Enrique Enrique Quiero saber si fueron las 11 o 12 elecciones Cada partido sale lesionado este señor Ese señor cada partido sale lesionado Que Dios los bendiga Gracias Los quiero mucho Bendiciones Nos vemos Primeramente Dios El jueves El jueves tengo dos finales indoor Bendiciones Si les quiere Buenas noches Un abrazo Bueno Voy a mandarle saludos a mi gente hermosa Cómo no Voy a mandar saludos A Pochito Morán A Vivanco Vivanco ganó el Valle 2-1 Partidazo mi brother Un abrazo A Hugo Sánchez Saludos Joy Reinaga Ramoncito Arreguin Yanet Pérez Saludos hermosa Y Oscar Pulido Que Dios me los bendiga Los quiero mucho Sean tremendamente bendecidos También al Cuba Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo